Echa las redes a la derecha, echa las redes, vuelve a pescar Navegando en alta mar tu mirada buscaré Y a la derecha como dices, echaré las redes otra vez Dime señor, porque las redes no están llenas, si trabajé toda la noche Aquí no se ve nada, no hay vida ni esperanza, si tú no estás No hay peces, no hay pesca, ni tampoco un pescador que quiera En tu palabra volveré a pescar, si tú lo dices volveré a remar En tu palabra está mi vida, mi luz y mi paz Tu voz es todo lo que necesito para volverlo a intentar De repente sucedió el milagro, las redes se llenaron Es el señor A tu lado escucharé, si te quiero, si te amo Al herido y al cansado cuidaré Tú lo sabes todo, tú sabes bien lo que yo soy No puedo negarte más mi amor Me seduce tu mirada, me fascina tu llamada Te seguiré Donde quiera que tú vayas, donde vivas para siempre viviré En tu palabra volveré a pescar, si tú lo dices volveré a remar Tu palabra es como medicina, que mis heridas curarán Mi voz es todo lo que necesitas para tu vida Lanzas redes, a la direita, lanzas redes junto a ti Predicar tu palabra, en quien viene bien Dar la luz de tu palabra, hey, hey, hey Tu palabra es luz, en ella está mi vida Y es dulce como bien, que lleva Viva y eficaz Abre mis oídos, abre tu palabra, hey, hey, hey Y abre tu palabra, hey, 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 hey Volveré a pescar, volveré a remar Echaré las redes otra vez